Hola Hola que tal Bienvenido ¿Como Dani? ¿Tienes más llave o no? No ¿Tú ganabas? ¿Cómo estás mi carnal? ¿A 900? Si ¿Apenas la vas a estrenar y ya la trajiste? No, ya, ya, mira ¿Qué tienes? Si llegues wey ¿No las vas a poner de frente? Pues ya traje estas wey ¿Ya pedí otras acá? Yo traigo las de arriba Pero llegan en dos meses Si venía con esas llantas, pues si las tenía con esas Un solo pie Ajá Del lado preferible el izquierdo abajo Pero un solo pie Vamos a hacerlo acá en la barriguita Este Vamos a hacer metrónomo Un, dos La moto Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Lo que reconoce Mi cuerpo La moto hace esto La moto Yo mi marido No, 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 no. Yo me meto a la curva y su moto se empieza a querer caer. Yo no me meto. ¡Suscríbete al canal! 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 Acelero abajo, mantengo acelerador, no doy más, mantengo acelerador, meto clutch, las cúspides siempre meto clutch para que no me brinque, pero me tengo que asegurar de subir para no quedarme aquí, ¿de acuerdo? Tienes aptitudes para manejar bien la moto, estás delgado, eso está muy bien.